en la entrevista con Ramsés Yunes. En veinte minutos van a ser ya las dos de la tarde, bueno, desde abril que no saludaba la maestra Ruth Mayo, Quintana, ella es la jefa del programa de asistencia educativa del DIF municipal. Maestra Ruth, ¿por qué tan abandonado nos tiene? Hola, ¿cómo estás? Pues porque hemos tenido muchas actividades y no habíamos podido venir. A ver si se acerca tan tititito. Claro, claro. Ahora sí. Oiga, y bueno, ¿y a qué tenemos el honor? ¿A qué debemos el honor? Bueno, pues venimos para invitar a todas las personas que necesiten el servicio del DIF municipal porque empezaron las inscripciones de los centros que están a cargo del DIF. Ajá. Este, tenemos ocho centros educativos y bueno. Estás hablando del centro de asistencial del desarrollo infantil, por ejemplo. Sí, de y de la asistencial infantil comunitario. Así también. Y la casa del cuidado diario. Sí. Es sí, qué bárbaro. Bueno, y entonces, ¿qué quiere? Me admira. Y entonces, ¿qué, Ruth? ¿Qué? Bueno, pues, este, a partir del ocho comenzamos las inscripciones, estamos este solicitando y bueno, invitando a las personas que tienen la necesidad, que tienen que trabajar y que pues no tienen donde dejar a sus hijos, podemos darles el servicio en la, en las casitas de cuidado, que esa donde este recibimos a niños de un año, a tres años, once meses, ya para pasar a preescolar. También tenemos otro servicio que se llama CAIC, que son los centros de asistencia infantil comunitario. Tenemos cuatro y este, y ahí reciben una atención de preescolar. Ya. Y el CADI, que es el que está en Belisario Domínguez, que está aquí muy cerca, en el centro, y que bueno, ese sí tiene un servicio de ocho a cuatro de la tarde también, y los niños empiezan a ir de un año a hasta los, hasta terminar preescolar, que es a los seis años, cinco años, once meses. Ya, ya, ya. Entonces, lo que están pidiendo es gente para capacitar. No, para que vaya, para que lleven a sus hijos. Ahí, que van con ustedes. Ajá. Pues qué buena idea. Son inscripciones, por eso le vengo a pedir que si podemos a través de usted. Pero por favor, digo, esta es su casa, faltaba más, maestra. En qué le podemos servir, en qué le podemos ayudar. Pues, no sé si me permita, le, le puedo dar los requisitos. A ver. Estamos solicitando para las personas que se interesen, eh, pueden llevar un, su constancia de empleo del padre o la madre trabajadora, el comprobante de domicilio, acta de nacimiento de la niña o niño, su cartilla de vacunación, identificación oficial vigente del padre, la madre o tutor, el CUR con el nuevo formato, que es muy fácil obtenerlo en inter, por internet. Es que ya todo se saca por internet. La verdad, ahora todo como que se simplifica y es muy fácil. La foto tamaño infantil a color de la niña o niño, el certificado médico de niña o niño, expedido por una institución de salud. Y también una foto de la, del padre, madre o tutor, porque esa sería para los que van a ir a recogerlos, para cuando. ¿Y a qué horas es, se pueden llevar y recoger? Este, bueno, el horario para las inscripciones. Sí. Ahorita es de nueve a dos de la tarde. ¿De a qué horas a qué horas? De, de, a partir de cuánto? A partir de ya. Ya. Se terminan el once las inscripciones, comenzamos el ocho. Ah, de julio, ya acaba. Sí, ya. Ya, pues mañana es once. ¿Por qué no hasta el doce? Ah, pues ya mañana. Ya, al doce. Bueno, pues puede, podría ser en el Cadi, en el Cadi. Sí. Pues es que mañana es once. Porque las demás, sí, es que ya desde el ocho empezamos, este, inscribir y bueno, este, tienen, ya tenemos un calendario y las maestras tienen capacitación en las vacaciones de los niños, las maestras se van a capacitar. Ya. Pero yo creo que si los que se interesen. Pues digan a la morente que le ayude en eso. Sí, eso le digo, more, ayúdame, pero bueno, ahí está more también. Gran compañera, de muchos años de estos micrófonos, la morente que la tiene ahora usted en el DIF. Ahora, ella me ayuda muchísimo en todas las actividades del DIF. Oiga, Rudy, entonces, los requisitos, CURP, y ¿qué más me decían? Es CURP, acta de nacimiento, cartilla de vacunación, fotos del niño y de las personas que van a ir a recogerlos, y bueno, pues, constancia de empleo de la madre o del padre, porque bueno, finalmente, este, el servicio es de ocho a cuatro, pero, eh, se les da una tolerancia después de que salen de trabajar quince minutos para ir por sus hijos. No más. Pues no más, solo que sea un hecho extraordinario, porque bueno, también es mucha responsabilidad tener a los niños más tiempo. Sí, 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 claro. Y bueno, los papás pueden salir y rápido ir por sus hijos. ¿El horario para tener a los, los centros para tener a los niños? El horario es de ocho a cuatro de la tarde. Muy buen horario. Sí. No hay dos turnos, nada más es ese turno. Sí, no hay dos turnos porque, bueno, por, eh, son los horarios. ¿Y cuántos niños permiten ustedes la capacidad? Este, bueno, en este año tendimos a ciento noventa y siete niños, y bueno, la mayoría son hijos de padres y madres trabajadoras en condiciones, este, pues, que tienen que trabajar y que tienen que dejar a sus hijos. Así que, pues, esa es la atención, realmente, eso es lo que, que venimos a, a ofertar hoy, a pedir que vayan a inscribirse. Yo sé que va a hacer usted un esfuerzo hasta el doce, ¿no? Ajá, ok. ¿Puedo hacer? Sí, lo hace. ¿Puedo hacer? Por mí, hágalo por el público. Pues, podemos dejar como, podrían asistir en todo caso. Ponga de guarda a la morenita y que los reciba. Sí, es que tenemos un curso, pero podemos. El doce. Sí, pero el doce, si gusta a alguien que te, que no puede ir hasta el once, lo que podemos hacer es atenderlos en las oficinas centrales del DIP. Ah, podrían hacer eso. Tenemos, claro que sí, tenemos ahí, este, una, tenemos personal que nos apoya y, bueno, si alguna de las personas que se interesan no pueda ir al, a los centros, pues, puede ir a las oficinas centrales y ahí en el área educativa tenemos personal que podría, este, inscribirlos mientras las maestras están capacitando, porque nosotros nos preocupamos mucho porque se capaciten las maestras. Es que la capacitación es primordial, Ruth, primordial, para que haya un buen trato al niño. Así es, claro, la mejor atención para los niños y, bueno, las maestras, este, se certifican el DIP nacional, nos dan los cursos y también las fechas, por eso no, se nos complica un poquito, este, moverlas, porque ya desde México nos mandan las fechas. ¿Esos centros educativos trabajan permanentemente? Sí, trabajamos todo el año, pero con el, bueno, nos basamos en el, nos regimos por el calendario escolar de la Secretaría de Educación. Por ejemplo, ahorita están de vacaciones. Ahorita el once terminan las clases, ya están, saldrían a el once, se van de vacaciones y iniciamos clases el veintiséis, creo que es el lunes, el veintiséis de agosto. El veintiséis de agosto, ya bien poquito, ya estaban dos meses de vacaciones, ya andan ni un mes y medio, ¿no? Sí, es que ahora también, bueno, como se utiliza, le digo que para capacitar. Y en ese veintiséis de julio ya pueden llevar, con todos estos requisitos, pueden llevar a sus hijos. Sí, ya ingresan, ya empiezan las clases, ya formalmente, es el inicio de clases. Ay, pues vale la pena. Entonces, a ver, para mayores informes, Ruth, ¿qué? Pues para mayores informes pueden hablar a las oficinas del DIF, este, municipal, que tenemos unos teléfonos, es el veinti, el ocho veintidós cero 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 ocho, el ocho veintidós cero cero nueve, y el ocho veintidós cero cero diez, extensión ciento trece, que es la extensión del área educativa. Ya. Y ahí estamos para servirle. Pues Ruth, muchas gracias, y de veras gracias que se viene a dar una vuelta. Ay, gracias por. Gracias por estas cosas. Recibirnos. Porque luego la gente no sabe esto, que se está haciendo en el DIF. Sí. Y hay mucha gente que está trabajando y luego. Necesita. A los niños, ¿no? Claro que sí. Ya ve con todo esto, se habló y se abordó de lo de las estancias infantiles, pues es una gran ayuda. Claro que sí, además, bueno, es pagan muy poco, la verdad es que tienen mucha ayuda, las maestras muy capacitadas, tenemos, se les da desayuno, se les da colación, se les da comida, con menús hechos por por nutriólogos, entonces yo creo que sí es un gran, una gran opción del DIF municipal. Ruth Mayer, muchas gracias. Ay, gracias. Me saluda la doctora Rocío, por favor. Claro que sí, de su parte la agradezco. Si ve la morenita, creo que va a 15 y 30, me la saluda también, por favor. Gracias, claro que sí. Ahí está atrás la morenita. Gracias, Ruth, vamos a una pausa y regresamos. Gracias. Regresamos. Gracias. 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 Gracias.